hola chicos les voy a mostrar otro fresh look no son colors, no son color blends fresh look dimension dimension sea green sea green dimension este es un lente que es un enhancer es un potenciador para ojos claros pero así se ve en ojos oscuros voy a mover un poco hacia el lado un tono verde bien natural, bien bonito muy transparente hay mucha gente de ojos oscuros que usa estos enhancer para ojos claros y como les digo son fresh look dimension y bueno chicos eso sería todo con los fresh look dimension y bueno chicos eso sería todo con los fresh look y les dejo un beso cuídense mucho chao y bueno y bueno y bueno y bueno